de la economía mexicana, pero su salida ayer provocó más presiones al peso. Llama el presidente Enrique Peña Nieto a la unidad de los mexicanos para enfrentar el reto que significará la relación con Estados Unidos en los próximos años. Advierte el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que las empresas que abandonen territorio estadounidense en búsqueda de menores costos en otros países enfrentarán consecuencias. Insiste en que el TLC es un desastre y habrá que modificarlo y mantiene su promesa de construir el muro en la frontera con México. Se llevó a cabo el segundo encuentro de ida en las semifinales de la Liga MX. En el primer encuentro el Tigre se impone con un gol de Guignac, tiene un paso a la final, mientras que ayer el Necaxa y el América no se hacen daño, pues todo termina en empate a uno. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo, con Salvador García Soto. Muy buenos días, ¿cómo está? Los saludo con mucho gusto, le doy la bienvenida a esta primera misión de La Ciudad y el Mundo en esta mañana de viernes. Hemos llegado al fin de semana en el segundo día de diciembre de este año 2016. Hoy es viernes 2 de diciembre. Los saludo con gusto, mucho ánimo le deseamos en el inicio de este día y de este fin de semana. Y también saludo con gusto a mis compañeros aquí en el estudio, Lupita García Girón. Hola, ¿qué tal, Salvador? Buenos días, buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio informativo de la Asamblea Legislativa. Y como cada mañana también está con nosotros Carla Pulido. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos que nos ven en Ciudad TV en el 21.2 de su televisor. Toda la intensidad de los deportes lo tiene en este fin de semana, Cintia Medina. Muchísimas gracias, Salvador. Saludo también a mis compañeras Carla y Lupita. Yo estoy lista para llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que tenemos hasta el momento. Y así, todo este equipo estamos listos para llevarle en este viernes toda la información, todo lo ocurrido en las últimas horas. Estaremos informándole, comentando y, por supuesto, dialogando con usted sobre estos temas. Estamos en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Hoy viernes 2 de diciembre, estas son las noticias. Renuncia Agustín Carces como gobernador del Banco de México. Niega que su salida haya sido por diferencias con la Secretaría de Hacienda o con el gobierno federal. Sin embargo, el solo anuncio de que se va el próximo año, este hombre que dirige el Banco de México, ayer provocó que la moneda mexicana, el peso, se devaluara un poco más. De ninguna manera se debe de leer mi salida a un, digamos, a una reacción de mi parte a una situación coyuntural o algún supuesto desencuentro con la Secretaría de Hacienda o con el gobierno federal. No hay nada de eso. En el Senado, el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, adelantó que en el Banco de México se requerirá a alguien muy leal a los intereses de la nación. Tomar el control de un órgano tan complejo, con funciones tan especiales, no es un asunto fácil. Así es que quien llegue también tendrá que ser alguien que pueda cubrir la figura de lo que dejó Cartens. El próximo año, el salario mínimo aumentará 7 pesos y llegará a 80 con 4 centavos. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos indicó que este incremento permitirá la recuperación del poder adquisitivo de las familias. Un aumento histórico, pero aún insuficiente, sin duda, para el salario mínimo. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, consideró esto precisamente insuficiente, el alza al salario mínimo para el 2017. Sin embargo, dijo que por primera vez en todo el siglo XXI, se admite un aumento de 7 pesos al mínimo, el cual consideró un avance. Con una mayor austeridad en el gasto y una recaudación eficiente, el gobierno de la Ciudad de México enfrentará el recorte de ingresos federales de casi 6 mil millones de pesos en 2017. Así lo dijo el secretario de Finanzas de la capital, Edgar Amador Zamora. El recorte real son casi 6 mil millones de pesos los que la Ciudad de México va a contar menos de recursos federales para el siguiente ejercicio fiscal. Dado que la ciudad ha prometido a sus habitantes que el costo del ajuste presupuestal federal no recaerá sobre la economía de sus familias, el paquete económico del 2017 no presenta incremento alguno en las tasas impositivas, ni se crean nuevos tributos. En Veracruz no se dio la esperada noticia que simbraría al país. Tras asumir como gobernador de la entidad, Miguel Ángel Llunes informó que han logrado recuperar para el Estado bienes inmuebles con un valor de 1.250 millones de pesos que habían sido robados. Entre los recuperados está un avión y un helicóptero, así como un rancho en Valle de Bravo con valor de 300 millones de pesos. Además del Faunito, otro rancho que vale más de 200 millones de pesos y que usaba el prófugo Javier Duarte para vivir. Mire, importante sin duda lo que anuncia Llunes en cuanto a la recuperación de propiedades. Ayer se mostraron imágenes de este rancho, el Faunito, y es indignante de verdad ver las propiedades de las que se fue haciendo Javier Duarte con dinero público, con dinero público compradas. Pero también, pues este señor Miguel Ángel Llunes de plano confirmó lo que muchos piensan de él, que es un señor más colmillo que otra cosa, porque estuvo blofeando y blofeando, amenazando con que iba a dar un anuncio que iba a simbrar al país. Toda la prensa nacional se fue a estar expectante de su toma de posesión y al final no dijo nada. Lo que quedó claro es que estaba blofeando para asustar al gobierno federal, vaya que los asustó y se movieron para entregarle dinero para el dinero recuperado de los desvíos de Duarte. Al final parece que se trataba más de eso, de un blofeo, de un político colmilludo pues que es Miguel Ángel Llunes. Por lo pronto, le cuento que más de 100 organizaciones no gubernamentales, académicos y activistas exigieron al Senado una mesa de debate para analizar la reforma sobre el primer fiscal general. Ahora que el presidente retiró el pase automático para Raúl Cervantes, la sociedad civil levanta la mano y dice que haremos participar en una designación abierta de un fiscal autónomo. El exsecretario de Hacienda de Chihuahua durante la administración del prista César Duarte, Jaime Herrera, se amparó para evitar que la fiscalía estatal lo detenga a raíz de una denuncia presentada en su contra el pasado 28 de noviembre. Anuncia la Policía Federal que ha logrado reducir hasta en el 95% el margen de ganancias de las bandas secuestradores que operan en el país. Están preocupadísimas las bandas de secuestradores. Llama el presidente Enrique Peña Nieto a la unidad de los mexicanos para enfrentar el reto que significará la relación con Estados Unidos en los próximos años. Los dos años que siguen implicarán retos considerables. Uno de ellos será establecer una relación constructiva con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América, nuestro vecino geográfico y principal socio comercial. La respuesta fundamental a ese y a todos nuestros retos es y será la unidad. La unidad está hecha del esfuerzo de cada quien, de la responsabilidad con que hacemos nuestro trabajo y de ese muy grande valor nuestro, la solidaridad de todos los mexicanos. En información internacional advierte el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que las empresas que abandonen territorio estadounidense en búsqueda de menores costos en otros países enfrentarán consecuencias. Las compañías no van a dejar a Estados Unidos nunca más sin consecuencias. No ocurrirá, eso no pasará. En Cuba, los restos del líder revolucionario Fidel Castro continuaron su recorrido por las 13 provincias de la isla. En Santa Clara, las cenizas del expresidente cubano fueron llevadas hasta el monumento del Che Guevara. Él vino a vivir sus últimos momentos porque ya dije que él no está muerto. Vino a vivir junto al Che aquí en la ciudad de Santa Clara. Se oye, se siente, Fidel está presente, se oye, se siente, Fidel está presente. El pueblo cubano lo que está es destrozado, destrozado, porque nuestro padre ha muerto, aunque es físicamente, porque aquí lo tenemos. Y bueno, también en medio de dolor y consternación en Colombia preparan ya la repatriación de los 71 cuerpos de las víctimas del accidente de avión en el que viajaba el equipo de fútbol brasileño, Chapecuense. Familiares concluyeron la identificación de los cuerpos. Vaya momento este de ir a reconocer cuerpos después de una tragedia. Es un accidente aéreo en el cual los cuerpos llegan en muy mal estado, llegan muy lacerados, muy apagados, con unas heridas muy precisas a nivel de pies y de cabeza. Y en Venezuela, también allá en Sudamérica, el presidente Nicolás Maduro celebró el acuerdo que alcanzó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, para recortar su producción y estimular el alza de las cotizaciones. Esta noticia que ayer le dijimos es buena para todos los países productores de petróleo, entre ellos, por supuesto, México. Quiero agradecer y felicitar a todos nuestros socios mundiales de la OPEP y no OPEP por este acuerdo, este nuevo consenso que inaugura una nueva geopolítica petrolera mundial para el resto de los años que vamos a vivir ahora en el siglo XXI. Una nueva geopolítica de carácter petrolero energético. Y en los deportes, viene el fin de semana, va a haber semifinales del fútbol mexicano, se definirán ya los finalistas y toda la información se la tiene esta mañana, Cintia Medina. Cintia. Muchísimas gracias, Salvador. Así es. Y ayer justo se llevó a cabo un gran encuentro. Los Hidrorayos recibieron a las Águilas de la América en el primer partido en las semifinales del fútbol mexicano. Y vaya que nos brindaron un gran encuentro. Pero pues nada está escrito aún, porque todo termina en empate. Y aunque América cuenta con el gol de visitante, veremos si en casa puede conseguir el pase a la final. Por otro lado, pues cabe mencionar que estas Águilas siguen invictas con Ricardo Lavolpe, mientras que los Rayos también están invictos en casa. O sea que la verdad las cosas están ahí muy parejas. Los goles fueron muy pegaditos. Al minuto 63 abrían el marcador los locales con Gallegos. Pero cinco minutos después llegaba el empate por parte de William Da Silva. Aún así creo que Necaxa sí debió sacar victoria el día de ayer. Pero el América hizo bien en anular a Puch. Esa estrella de los Rayos que al final no pudo ser la diferencia para darle la victoria en casa a su equipo. Ahí estábamos viendo el encuentro. La verdad, llegadas por ambos lados. Pero tanto Moy como Barovero, increíble. Son dos arqueros que van a dificultar el pase para cualquiera de los dos. O sea que yo creo que en el siguiente partido, el primero que anote, seguramente será el que pase a la final. Y bueno, en más noticias que tiene que ver con el club Azul Crema, se suelta la polémica gracias a Moy Muñoz, guardameta de la institución. Ya que en estos días se ha dado a conocer que Agustín Marchesin podría ser la nueva contratación de los de Cuapa. Por lo que las preguntas y cuestionamientos pues no tardaron en llegar para Moy. La polémica se desata ya que él reconoce pues que no tenía ni idea de esto. Que él no ha renovado contrato y pues que a él no le parece que sea necesario tener una contratación de un guardameta. Ya que él piensa pues estar activo aún. Por lo que atinó a decir que sí será momento de sentarse a platicar con la directiva. Ver cuál es la versión oficial o real y entonces tomar decisiones. Pero cuando termine esta liguilla ya que por ahora está enfocado 100% al fútbol. Y en fútbol internacional en la Copa del Rey, el Real Madrid golea 6-1 al conjunto de Leonesa. Con este resultado avanza octavos de final con marca de 13-2. Los goles serían marcados desde muy temprano al minuto 1, 42 y 87 días firma su triplete. James al 23 y bueno desafortunadamente un autogol al 90 por parte de Gerard González. Lo que nos da la nota pues es el debut de Enzo. Lo estamos viendo en pantalla el hijo de Zinedine Zidane a sus 21 años con el cuadro merengue es debuta. Además tuvo la fortuna pues sí de marcar un gol al minuto 63. Enzo ingresó para la segunda parte del encuentro y el gol lo marcó de pierna derecha desde el área. Y ahí estábamos viendo pues evidentemente un gustazo para el papá poder dirigir a su hijo que debutara y que debutara pues con un gol. Hasta aquí por ahora la información Salvador. Más adelante les tengo más detalles sobre el fin de semana. Muchas gracias Cintia. Hasta aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo. Hoy que es viernes 2 de diciembre de 2016. Le recuerdo que todos los detalles los puede usted seguir en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. También vía streaming estamos en esta señal llega a todo el mundo a través del internet www.canaltv-aldf.gob.mx. Hacemos nuestra primera pausa de la mañana pero regresamos porque esto apenas comienza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!